Vamos a Cartagena que se prepara para recibir cientos de visitantes durante este mes. Mientras las autoridades ajustan los planes de seguridad, el sector hotelero registra reservas por encima del 30%. Inició el mes de diciembre y Cartagena se prepara para recibir a cientos de turistas que escogen la ciudad como destino para pasar las vacaciones de Navidad y fin de año. A pesar de la pandemia, el sector hotelero confía en que durante esta temporada aumenta la ocupación hotelera que desde ya registra reservas por encima del 30%, ofreciendo grandes descuentos y diferentes campañas para incentivar de nuevo el turismo en la ciudad. Me parece que es muy importante aprovechar todas las medidas que ha tomado el gobierno en materia de motivaciones que disminuyen la tarifa y que permiten que muchas más personas vengan a visitarnos. Aprovechen la disminución del impoconsumo, la exclusión del IVA, que son medidas que de alguna forma le van a permitir a un costo menor disfrutar de Cartagena de Indias en esta temporada de fin de año. Por su parte, la alcaldía ya tiene preparado el plan de seguridad para esta temporada. Más de 2.000 hombres harán parte de los planes operativos y de seguridad con el fin de lograr unas celebraciones en armonía y respetando las normas de bioseguridad para evitar que los casos de COVID-19 en Cartagena continúen aumentando. Por aire, por tierra, por agua, estamos bien protegidos, hay diferentes anillos de seguridad alrededor de la ciudad, las carreteras nacionales también van a estar vigiladas, tenemos equipos de rescate, equipos de rescate de lanchas si es necesario. Disfrutar de una Navidad en familia es lo que piden las autoridades al tiempo que invitan a todos los cartageneros a evitar los accidentes producto del uso de la pólvora. Evitemos accidentes, no juguemos con pólvora, recordemos que la pólvora está prohibida, pero cada persona que le compramos o le compran pólvora a sus hijos no sabe el riesgo que están haciendo. Ustedes pueden conocer y todos conocemos anécdotas de personas que han perdido dedos, que han perdido brazos, que han perdido una cantidad de cosas por jurar con pólvora. Durante este mes se van a extremar los controles y los operativos en las zonas turísticas de la ciudad para garantizar que los establecimientos y clientes estén acatando las normas de bioseguridad para evitar que continúen aumentando los casos de coronavirus en el Corralito de Piedra. Solo ayer se registraron 332 nuevos casos.